Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo donde vamos a enseñar una maquinita nueva que acabo de fabricar. Esto se... para enlorar las anillas, las puedo poner a la distancia que yo quiera, tiene varias medidas. También tengo otro pie aquí que lo pongo para, si la caña es muy grande, que me extienda. Y después, pues bueno, los hilos, con esto le voy dando la presión y ahora verán más o menos cómo funciona. Voy a hacer una cañita que tengo que reparar, entonces vamos a prepararla y ahora cuando la prepare, pues seguimos haciendo el vídeo para que lo vean. Bueno, vamos a empezar a preparar las cosas para grabar el vídeo, para que vean cómo enloro la anilla esta. Que esto es una caña que voy a hacer yo, le voy a poner la acción a mi gusto, puesto que... Le quité un cacho de puntera y le voy a poner una maciza. Esto lo pasamos por aquí, por la punterita. Por este hueco de aquí. Si alguna tienda quiere alguna maquinita de estas, pues no nos importa hacerle alguna. Se pone en contacto con nosotros y seguramente le haremos alguna. Vamos a ponerle el gris que tiene primero. Vamos allá. Vamos a cortar el hilito. Vamos a hacerle este agua, mira, mira. Vamos allá. Vamos a poner el negro. Y este aquí. Y ya lo va a pasar por arriba. Vamos allá. Vamos a hacerle unas cuantas vueltas. Que se nos aguante. Vamos a cortar este. Vale, ahora vamos a darle el gris. Las tres vueltitas que lleva aquí. Una. Dos. Tres vueltitas. Una. Dos. 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 Gracias por ver el video 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 Y ya estaría esta parte lista Vamos a ir a la otra Más o menos Tampoco ni muy fastidiosa de trabajar Se puede hacer bastante bien O sea que le damos Vamos a cortar los resobros Vamos a ponerle ahora el grisito Las tres vueltas del gris que lleva aquí al principio Le damos la vuelta Una Un, dos Pasamos por aquí dentro Vamos a dejarlo un poquitito Los pliegues Y bueno, vamos a ver Aquí tiene un dedo Y... Cuando llega aquí A subirse al metal Hay que tener cuidado De que no se nos monten las vueltitas Porque ahí sí se suelen montar Un poquito más para adelante Vamos a montarle el hilo Unas cuantitas vueltas más Y ahí estaría Lo cortamos Pasamos por dentro De la gasa esta Que pasamos por aquí Tiramos para atrás Estaría metido ya Cortamos con la cuchilla Y ahí estaría Se le quedó una pelucita Que es sencillo Se le quema un poquitito Con un mechero Con un poquito de cuidado Y queda perfecto Y ahí estaría montada Vamos a ver Si le damos un poquitito de...